Sublime Gracia del Señor Que a un infeliz salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y Él me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas ahuyentó Oh cuán precioso fue A mi ser cuando Él me transformó Ya libre estoy Dios me salvó Y mis cadenas ya Él rompió Y como un río fluye el perdón Sublime Gran Su inmenso amor En los peligros Su aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará feliz Ya libre estoy Ya libre estoy Dios me salvó Y mis cadenas ya Él rompió Y como un río Y como un río fluye el perdón Sublime Gran Su inmenso amor Ya libre estoy Dios me salvó Dios me salvó Dios me salvó Y mis cadenas ya Él rompió Y mis cadenas ya Él rompió Y como un río fluye el perdón Sublime Gran Sublime Gran Su inmenso amor Y cuando en sol Por siglos mil Brillando esté Cual sol Yo cantaré Por siempre allí Su amor Que me salvó Su amor Que me salvó Tu amor Tu amor Que me salvó Yo libre estoy Dios me salvó Dios me salvó Dios me salvó Y mis cadenas ya Él rompió Y como un río fluye el perdón Y el perdón Sublime Gran Sublime Grat Su inmenso amor Inmenso amor Sublime Gran Sublime Gran Si el inmenso amor Inmenso amor Fue por amor, su gran amor Su gracia me salvó Fue por amor, su gran amor Su gracia me salvó Lo hizo por amor Lo hizo por amor Lo hizo por amor